¿Cómo estamos influyendo la educación en esto? ¿Cómo se está moviendo la educación? El año pasado hubo un escándalo porque Playmobil sacó 60 figuras de historia en las que no había ninguna mujer. Ha habido una serie de protestas y han metido a Cleopatra, a Madicurí, pero la primera fue con muy buena idea, no se les ocurrió, la aventura de la historia fue así. Este es un artículo que ha salido en Science este año, en febrero, y que a mí realmente me ha impresionado. Es un estudio sobre cómo los estereotipos de género afectan a los niños y a las niñas. Está hecho en Estados Unidos, en unas escuelas de clase media, en las que la mayoría son blancos, pero también hay negros, y por lo que parece ser ni la clase ni la raza influye en esto. Cuando les hacen asociar el concepto de brillante o muy inteligente a los niños de cinco años, como ven, en la edad de cinco años, el azul son los niños, la roja las niñas, tanto unos como otros se lo adjudican a su género igualmente. Las niñas piensan, les dan como cromos de niñas y niños y les dicen, a ver, de estos, o hombres y mujeres, de estos quién te parece más inteligente. Tanto los niños como las niñas de cinco años eligen a la niña o al niño. Sin embargo, cuando pasamos a seis y siete años, fíjense que las niñas se lo adjudican mucho menos. El de abajo es el ser agradable, el ser simpático, el ser bueno. Las niñas se lo siguen adjudicando a los seis y a los siete años. Y, sin embargo, cuando les van a dar, después de esta influencia que no saben muy bien los psicólogos que lo estudian, qué hay entre los cinco y los seis años que afecte tanto esa asociación de la inteligencia al hombre y no a la mujer, porque ellas lo que se consideran es que trabajan muy, muy, muy duro. Cuando se les dan juegos para gente muy inteligente o juegos para gente muy trabajadora, las niñas de seis y siete años se decantan por los juegos para gente muy trabajadora, mientras que los niños eligen el de muy, muy inteligente. Es decir, que esta interiorización de esa valoración puede estar influyendo en las niñas a la hora de elegir una carrera posteriormente. Eso no lo han estudiado, pero han hecho bastantes, yo no soy socióloga ni sé mucha estadística, pero el trabajo realmente es serio. Este estereotipo ya se había visto. Las niñas, en el mismo examen, si se lo llama geometría o se le llama dibujo, pues tienen muchísimas mejores marcas en dibujo. Y lo mismo pasa. Y esto, además, afecta más a la gente de la élite. Es decir, a las niñas que tienen muy buenas notas, obtienen mucha mejor nota cuando se les dice el mismo examen, se le llama de dibujo a llamarle de geometría. El miedo a las matemáticas, también, como ven ustedes los rombos, es mucho mayor en las niñas que en los niños. No sabemos por qué, o no lo saben los sociólogos, los estadísticos, a partir del 2009-2010, ha empezado a bajar la lenta subida que se había tenido en alumnas en ingeniería, ha empezado a bajar. Lo mismo pasa en informática, que es una carrera nueva, que en un principio no tendría por qué tener prejuicios. También se ha visto que en las universidades en que se llama facultad de informática hay más mujeres que en aquellas universidades en que se llama escuela de informática. Es decir, que lo relacionado con lo técnico les da, parece ser que es como una barrera para las niñas. Esto es lo que piensan los padres. Y el porcentaje de alumnas matriculadas es de 2007, pero como ven ustedes, en España estamos muy parecido a la Unión Europea y a Estados Unidos, en la que más mujeres hay es en ciencias de la salud, con un 75% desde hace ya unos años. Sin embargo, el número de mujeres que alcanza cátedras en las facultades de medicina no se ha movido mucho. En ingeniería, en España hay un 30 o un 4, pero parece ser que influye mucho arquitectura y ingenieros agrónomos, que es donde más mujeres hay, pero tanto en caminos como en aeronáuticos, como en todas esas, sigue siendo muy bajo. Y últimamente ya hay realmente una implicación del Ministerio de Educación. Este es un MOOC para educar en igualdad, porque sí que parece que inconscientemente ya en el aula estamos de alguna manera influyendo a las alumnas y a los alumnos. De hecho, hay estudios en los textos de educación, tanto de secundaria como de bachiller, que hay un 12% de presencia de mujeres en los ejemplos y en algunos solo es cuando el atleta corre menos que el atleta, o sea, en los problemas. No hay ningún tipo de historia, de biografía, o de nombrar mujeres que han tenido un papel importante en la ciencia, que parece ser que es importante para que las niñas tengan un modelo a copiar. Entonces, todas estas cosas que yo no tengo conocimiento suficiente para decirlos, pero que parece ser que sí que están ahí subyaciendo en nuestra manera de actuar, hay que cambiarlos. Termino con este, fue un número especial de 2013, en marzo, en el Día de la Mujer, que es un estudio que hizo Nature y una de las que escribía decía que ella misma había hecho un test de sesgo de estos rápidos que se hacen de asociar, de profesiones de asociar, y que ella había salido sesgada. Es decir, que si te ponen un hombre con barba y al lado astrónomo no es, pones un astrónomo, y si te ponen una señora muy guapa o una chica, nunca le vas a dar la astronomía o le vas a dar... Entonces, todo eso son sesgos que tenemos. Y este es también un homenaje a Rosalind Franklin, que, como saben ustedes, gracias a sus radiografías y a sus estudios, se descubrió la estructura de doble hélice del ADN, con esto termino, y que ni siquiera la nombraron cuando les dieron el premio Nobel, ella ya había muerto. Pero lo que me gusta es esta frase, que es ella lo que dice, que ustedes quieren ver la ciencia como algo, una invención desmoralizante del hombre, que es solo para unos pocos, y como para asustarnos a los demás. Sin embargo, la ciencia y la vida de cada día no se pueden separar. De hecho, la ciencia da una explicación parcial a esa vida diaria, y hasta ahora está basada en los hechos, en la experiencia y en el experimento. Como diciendo, y eso es algo que está al alcance de todos. Yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir a los alumnos, decirles que la ciencia es algo que sirve para mejorar la humanidad y que todos podemos trabajar en ella. Muchas gracias. Aplausos